Chingón, el novil mamusa ve a Mario, tu fontaneo y tu infancia. Cabrera. Sí, mi fontaneo. ¿Es que con el teofiel verde o el rojo? El hijo. El rojo. ¿Y los pingüinos son pequeños? Sí, me acuerdo a los cunquinos de Malacá. Malacá. ¿Y dónde están los pájaros? Rui, esa película, Rui, ¿qué fue? ¿Qué fue? Épico. ¿Como el Malick? Sí, y el Sonic es más mejor que esta cagada. De la película Mielta era de los animales pendejos. Rui, Rui, ¿pintías? ¿Y el tercer día te hizo a ti? ¿Princesa? ¿Princesa Peach? ¿O el princesa Rosalina o el princesa Daisy? ¿Princesa Peach? No, princesa Daisy. ¿Princesa Daisy? Yo elegí a Peach. ¿Losalina? ¿Y quién es a Longo más maritas? ¿Princesa Peach? ¿Princesa Peach? ¿Cómo la música? ¿Por qué? ¿Losalina? ¿Princesa Peach? ¿Princesa Peach? ¿Princesa Peach? Mi hijo te pona, no te está, no te está la hermanita de El Giochua Kilby, usted que te pasa hasta aquí, solo hay un sueño, pero lo que tuve, me enguerí. ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me he visto mi amigo el carrito? No tengo una idea, wow, One Piece, chingón. Ese es un video llamado XL8, corría tan rápido, y ese es el radio. ¡Gracias!